Goya, pincel de la verdad, tu arte resuena y le termina en cada lienzo, en cada color, deja su legado que trasciende el dolor. Zaragoza entre calles y plazas, Goya pintaba sueños y esperanzas, sus trazos como ríos de pasión, capturaban la vida con precisión. Goya, pincel de la verdad, tu arte resuena en la eternidad, en cada lienzo, en cada color, deja su legado que trasciende el dolor. Los muros de la ciudad guardan secretos, testigos mudos de sus lienzos inquietos. La basílica de Pilar, majestuosa y serena, refleja su fe y su lucha sin tregua ni pena. Goya, pincel de la verdad, tu arte resuena en la eternidad, en cada lienzo, en cada color, deja su legado que trasciende el dolor. Goya, pincel de la verdad, tu arte resuena en la eternidad, en cada lienzo, en cada color, deja su legado que trasciende el dolor. Los caprichos y desastres, crudas visiones, retratan la sociedad con sus contradicciones. Goya, rebelde y valiente, alzó su voz contra la opresión y la injusticia feroz. Feroz, zaradoza, cuna de su genia audaz, sigue vibrando con su espíritu tenaz. Goya inmortal, empinuerto sin luz, tu legado sigue presente. En calles y plazas, de Zaragoza, todo sigue presente. En calles y plazas, de Zaragoza, todo sigue presente.